hola chicos bienvenidos a un vídeo más del juguetero de la es me he querido grabar este vídeo cuatro veces y las cuatro veces oh my god cuando no es una cosa es otra y los tengo que cortar chicos pero ya espero que este sea el bueno ok bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a todos mis amigos de este bello canal chicos espero les guste y pues vamos a empezar el día de hoy voy a hacer un tag no sé si llamarlo así pero pues así le están poniendo todos y se llama para que se llama formando mi nombre con muñecas ok fui nominada por mi amigo mundo de muñecas rescatadas y mi amigo jairo world este amigos muchísimas gracias por la nominación este y pues vamos a hacerlo a ver qué tal que nos que nos que pasa este les encargo también que vayan y se suscriban a su canal le den like y este y comenten chicos hay para que vean que todos los es me lovers están presentes entonces ahí le ponen hashtag el juguetero de la es me bueno este se me hizo un poco dificultoso todo este asunto de andar buscando este una muñeca o barbie que represente cada letra de mi nombre chicos como ustedes saben mi nombre es esmeralda y este está muy largo chicos se me dificultó mucho en la letra e pero vamos a ver qué tal cómo nos sale disculpen la pronunciación pero pues tengo que tengo que decir los nombres supuestamente yo como puedo pronunciarlo pero no se preocupen ahí les voy a dejar este cómo se escriben y quiénes son para que ustedes vean realmente lo que pues cómo se escribe y ustedes ya lo pronuncian a su modo ok vamos a empezar con la letra número e y vamos a empezar con esta hermosa catrina que es una catrina española chicos estas hermosas muñecas tienen su vídeo propio entonces si gustan irlo a buscar por allá por abajo ahí está este son unas catrinas españolas que están muy bonitas a mí me encantan me fascinan y este y pues ahora a ella la escogí porque se llama elza y ahí está elza representando la letra e ahora es ahora la letra s aquí la tengo escritas chicos porque imagínense la letra es la representa esta hermosa muñeca tan chula que supuestamente yo sé se pronuncia o se llama suite suite pues aquí está esta no me acuerdo si vienen este como con otra otra muñeca otra l o l de acompañante que vienen como en un set no sé pero creo yo que cuando lo investigué si note eso vean su chaquetita con sus dos mascotas ahí la chaqueta está hermosa chicos el pelazo que se carga de dos tonos que viene siendo rosa pastel y azul cielo y ahí está mira combinamos las uñas a la parte de abajo pues trae un short que es su outfit me encantan sus zapatos que parecen unas paletitas de esas de caramelo de las no les tocó comer de esas paletas que eran de colores pero transparentes así 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 que estaban riquísimas súper mega dulces pero estaban muy ricas bueno suite representa la letra s ok aquí voy a ir este dejando espero y si se alcance a ver chicos porque también quiero dejarlos ok la letra s ahora la letra m de es la letra m escogí a esta hermosa y chula barbie que su nombre es este moving grooving algo así pero igual como les dije ahí les voy a hacer a poner el nombre correcto moving grooving esta chelísima barbie que me encanta vean nada más esos hermosos ojos los aretes el pelo es platinado y me encanta me encanta su vestido yo la tengo con unas zapatillas azules lleva otro tipo de calzado pero a mí me gusta más con zapatillas ok y pues ella representa la letra m moving grooving ahí está hay que chula a ver si no se me caen ya saben que yo en mis vídeos como que siempre sale algo hay ok entonces ahora falta la letra e ok y la letra m la va a representar esta bella barbie extra ahí está extra está muy bonita esto solamente de las barbies extras tengo tres me faltan dos todavía entonces esas son las que sí quisiera agarrar porque no las voy a coleccionar todas pero solamente la primera generación que viene siendo la una ok pues ella representa la otra letra e la barbie extra la voy a poner por estos rumbos por acá porque hay ahí más o menos ok entonces ya llevamos es me ok como el canal se llama el juguetero de la esme ahí bien lo pudiera dejar pero dije este es un rato para mí encontrarlas si no las encuentro pues pues nada más iba a quedar así pero no como si las encontré ahora vamos a presentarles la letra r r esta hermosa y preciosa tararajan monster guys vean esta preciosura de hay no chicos a mí lo que me gusta mucho de las monster guys son sus accesorios y sus ojos vean que hermosos ojos y ella rochelle creo que si se llaman igualmente aquí se los voy a dejar para que sepan exactamente como vean esos zapatazos que trae está divina hermosa ahí está y ella representa la letra r rochelle y pertenece al circo 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 monstruoso tengo todos los accesorios chicos de todas las monster guys que van a ver por acá los tengo pero no me he dado la tarea de ponérselos porque ay las cuando las chacharié las agarré primero las las monas después los accesorios y así entonces no las tengo completas eh aquí así bueno esa representa la letra r ahora la letra a para que diga es mera es mera que así me decían en sinaloa es mera a veces los cuando ya iba cuando estaba adolescente es me era entonces vamos a presentarles a esta tarararán hermosa este también es una monster hide como les digo le hace falta accesorios pero eh pues ahí está a ella le hace falta un zapatito y pues ahí está vean que hermosa la trompa chulisima ahí está me encanta ese dorado y en su cabellito tiene unos destellos de unos hilitos destellos dorados que se ve precioso con su con sus este accesorios y ella es avi vominable avi vominable ok vean que chula y ok es mera l falta la l y vamos a presentarles a esta hermosa a ver si no se me caen chicos porque están muy mírame y no me toques las basecitas a esta laguna laguna o laguna no sé cómo se le es pero no se le hace falta la florecita esa florecita si no la tengo la que va en la cabeza pero vean esta es súper bonita y ella es laguna o laguna azul vean que chula igual le hace falta las aletitas ahí de los dos agujerillos que tiene ahí la pierna también le hace falta las aletitas este también las tengo pero no se las puse porque no se sonista vean están hermosas estas eh mostechas no las colecciono todas las mostechas pero porque ya dejé de de coleccionarlas no porque no me gusten sino porque ya no tengo ni tiempo de coleccionar chicos este y me guié más por las barbies es que era mucho dinero lo que uno gasta pero bueno esmeral falta la D y quien cree que la va a representar esta la hermosa drácula drácula ahora esta super bonita super chula vean ah esta muy encantadora y ahí esta oh esa luz como que oh no me encanta me encanta drácula ahora no se por qué vean sus botas están perres y más están perres si no ladran y pues así su cabellito oh my god oh my goodness y ella es drácula ahora representando la letra D la letra D ok ahora esmeral a falta la A y la va a representar esta hermosa muñeca chicos que tengo unas cuantas de ellas pero gracias a dios esta era la que tenía a la mano y se llama Alexis y es de la es lip son de la lip y así está esta les cambia las pelucas también tengo varias sueltas muy bonitas vean esos ojos tan preciosos ahí está y ella es Alexis vean qué bonita qué bonita ahí está son hermosas también tengo la rubia están y por si la has visto por primera vez solamente ahí están las valias esa es una colección y ahí están los nombres estas son hermosas bellísimas chilísimas y les cambian las las tiene un agujerito aquí y ya les cambian las pelucas y les puedes poner de otros tipos de pelucas siempre y cuando tengan este el orificio y estas qué años salieron no me acuerdo qué años salieron esta está ahí no dice no dice no dice pero pero me gustaron mucho no sé por qué es que primero las agarré sueltas primero las agarré sueltas y me gustaron muchísimo no sé algo algo de ellas tenía que me gustaron este y y y su cara yo creo y su boca eso yo creo que fue los ojos y pues después me encontré dos en caja diferentes y pues oh my god andaba muy emocionada este chicos creo que eso ya es todo del vídeo ay ya me cansé es que estoy hincada aquí en el piso bueno este esto fue todo en el vídeo del día de hoy espero y les haya gustado muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que se han unido a esta aventura de la ESME y pues del juguetero de la ESME muchísimas gracias a todos mis amigos que ya están suscritos al canal y a los que me han acompañado desde el inicio este muchísimas gracias pues nada ahorita les voy a dar un un pasón para que este vean de la desde la E desde la primera hasta la última ok entonces pues nada chicos gracias amigos por la nominación y no sé a quién nominar porque creo que ya todos lo hicieron este así que es que ¿quién puedo nominar? eh pum 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 no sé a quién nominar creo que ya todos los hicieron pero pues está abierto eh para todas las personas que quieran hacerlo y que no lo hayan hecho y que ya las nominaron anímense es una aventura es una aventura buscar desgarrarte más la cabeza este de qué poner y qué no poner a veces tienes dos opciones este o así y pues nada como aquí les quería presentar también a esta a Leia princesa Leia de la con la letra L pero ya no me dio entonces ahí está esta princesa Leia es de 1977 Made in Hong Kong vean está chulísima y pues nada ok no quise pasar de esta persona pero ya los dejo chicos este nos estamos viendo en otro video ya casi ya viene en camino el regalito de los mil suscriptores así que no se preocupen yo creo que el siguiente video o en vivo va a ser para eso entonces muchísimas gracias nos estamos viendo en otro video más gracias amigos por la nominación y no olviden a pasar a sus canales igualmente chicos prendan la campanita de notificaciones para que le lleguen este las notificaciones cuando yo haga un video y lo vean ok bye los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video chao 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 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.